El Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, mandó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría que nos diéramos cuenta de dos facetas que tiene este Evangelio de hoy. ¿Cuáles son? La primera es que, mira, Jesús está en una casa, en la casa de Simón, donde está su suegra, y su suegra está enferma. Y Jesús va y la sana y la cura, está en la casa. Pero mira luego la otra faceta, y la otra faceta es bien interesante. Y es cuando Jesús dice, bueno, yo me voy, porque es necesario que vaya y anuncie esta hermosa, bella nueva a otras ciudades y después a todo el mundo. Por eso el Papa Francisco nos insiste tanto y nos dice, hay que ir a las periferias del mundo. Hay que ir entonces a las nuevas tareas para evangelizar, que no solamente en el templo de mi parroquia, que no solamente en la casa de mi familia, sino también que el Evangelio sea anunciado a todas partes, y sea anunciado a todas las instancias que puedan presentarse. Es así como se debe trabajar en la evangelización hoy y siempre. Por lo tanto, que cada uno de nosotros piense que debe evangelizar, tal vez a un familiar, tal vez a alguien que tengas olvidado, y que tal vez una visita tuya le aliente y se le habla de Jesús, cuanto más va a quedar iluminado. Además, el próximo mes de octubre se celebrará el Sínodo de Obispos en Roma, que precisamente va a tratar de cómo extender el Evangelio del Señor, para que no solamente esté en el templo, que debe estarlo, para que no solamente esté en tu casa, que debe estarlo, sino también para que esté en todos los ámbitos donde el hombre trabaja, es, y en todos los continentes del mundo. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.